Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Las Fagas Hoy Ya se alombra y hoy les quiero contar algo de mi libro que es este Espera, 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 vaya, está un poquito mala ¡Este! Ay, pero este libro no quiere salir ¡Es este! Este es el libro que estuve leyendo todo el tiempo Se llama Elena Sirena y lo escribió Ona Karen Ella fue una chica muy valiente Elena era una nadadora profesional Ella tenía sus amigas que se llamaban Eva, Emma y Estela Esas eran sus mejores amigas Ella era nadadora Nadadora sincronizada Ella no tenía ningún secreto, pero se llamaba un médico que se podía convertir en una sirena Bueno, un tritón como deberían ustedes Bueno, pero este libro les quería decir que me cambió mi vida Este libro fue muy inspirador Y me inspiró mucho a seguir leyendo otros libros Y también le estoy haciendo el de Nostrosa Estelar Esos libros son muy buenos y me inspiraron a comprarlos Yo les quiero decir que este libro fue una gran tormenta Al principio yo decía, ah bueno, me pongo a leerlo Empecé, 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 empecé Iba muy lejos Y no saben qué pasó Dejé de leerlo Claro, se me pasa Dejé de leerlo y se me acabó Y dije, ay madre, dejé de leerlo, dejé de leerlo Y nada de mi mente Yo lo dejé ahí, mi libro, vaya Llegó un tiempo que no tenía nada que hacer No tenía Le pedí el teléfono a mi mamá Y me dejaba descargado De mi papá No tenía estable Y dije, bueno, no sé qué hacer Me puse mi libro y empecé a leerlo Pero en otro momento Que era el de final No sabía que ya iba a tan pocas páginas Y les digo que estaba en el salón cuando terminé esta preciosa Y quedaron hasta con pelos que tuve que iniciar Este libro me inspiró mucho Y les quiero decir que este libro me cambió de leer Ya después que lo leí Me quedé en shock Porque dije, wow No puedo creer que me leí mi libro en el Si yo nada más me leo dos lecturitas Ya lo dejo Pero eso me inspiró A mí me gustó mucho leer este libro A ustedes les quiero decir que les recomiendo mucho, mucho, mucho Que lean A lectura es todo No es que empiecen ahí con su teléfono, su celular Ahí empiecen a ver, con su tablet Y empiecen un libro Y lo tienen Ya lo leo mañana Y lo dejan a mitad No Quiero decir que no es eso lo que se trata la lectura La lectura es un compromiso Ustedes se enfocan a hacer esto en el programa Y ya llega un momento que ustedes están Aquí en esta página Y dicen Sin afán, sin nada Nada más Lo olvidaron No lo debieron leer Pero otros más inteligentes Lo único que hicieron fue Y ahora aprendieron cosas que no sabían Claro La mente los improvisó Esos chicos que Que están leyendo mucho Que están esforzándose Se merecen un 10 En realidad Todo el mundo debe leer No es obligatorio Si no quieren no lo leer Pero un libro les va a abrir su memoria Y les va a llevar cosas que no sabían que podían hacer Chicos, se los recomiendo mucho Nos vemos en el próximo video Bye bye Chau